Un ambiente desolador es lo que se vive en el centro de San Cristóbal. Tras registrarse una fuerte explosión esta tarde, aunque no se ha especificado la cantidad de víctimas ni de heridos, se han visto cuerpos tirados en el pavimento con la piel totalmente quemada y más de una docena de personas ya ingresadas en centros hospitalarios y de carros totalmente destrozados. Al menos tres edificaciones resultaron afectadas por la explosión. Una de ellas estuvo a punto de colapsar mientras transmitíamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, precisamente a raíz de la detonación que se registró en una arteria comercial de esa localidad. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Noticias S.N. y mucho más Ginecten Comprés. Y Nairobi, Vilori, agradecidas de su atención. La tragedia se produjo aparentemente en un negocio de plástico, según informó más temprano a S.N. la gobernadora de esa provincia, Pura Casilla. Tenemos cobertura en equipo con varios reporteros en San Cristóbal. Iniciemos con Gabriela Andújar. Ella se encuentra en vivo desde la localidad. Adelante, Gabriela. Hola, chicas, ¿qué tal? Pues les cuento que aquí el panorama es desolador. Como pueden ver a mis espaldas, aún permanecen las llamas del siniestro, aunque no tan intensas, pero sí continuas. Como pueden ver, también hay un poste del tendido eléctrico justo al lado de la edificación, donde está la humareda. Y tiene algunos alambres vivos, como pueden ver, tiene algunas llamas ahí arriba en el poste del tendido eléctrico. También aquí en el pavimento aún permanecen al menos dos cadáveres que las autoridades no han podido identificar ni levantar. Esos cadáveres están ahí desde alrededor de las 3 de la tarde cuando ocurrió el siniestro. Tenemos aquí a un señor que estaba justo al momento de la explosión cerca de aquí. Y vamos a hacerle unas cuantas preguntas para ver cómo él vivió este momento, que es explosión, mi señor. Estamos en vivo para Noticias S.I.N. aquí. Díganos primero su nombre y cómo usted vivió esta explosión. ¿Dónde usted se encontraba? Juan Carlos Alfonseca. Venía subiendo del parque para acá. No entiendo. Eso, tremendo, tremendo, tremendo. Algo tremendo de eso. Óyeme, eso fue el fin del mundo. Aparecer el fin del mundo. Algo que, mira cómo están los muertos. Tiene que ver que ahí mismo, ahí, frente a mí que yo estoy ahora mismo, hay dos muertos tirados. En la esquina hay como tres muertos más que están tirados ahí, que todavía no los han levantado. Y esto fue, mire, mire. Y todavía no se sabe lo que están dentro de las casas. Porque hay pilas de casas que el humo, todavía no, los bomberos no han podido entrar. ¿Me entienden? Por el humo y las llamadas. Pero eso está, mire, señora, que usted no sabe más. Cuando usted escuchó el estruendo, ¿qué usted hizo? Y posteriormente, ¿qué hizo también? Bueno, en realidad, yo pensé que era un temblor de tierra. Para mí no era una explosión. Porque es que se movió todo. Movió todo. Cuando comenzó a levantar el humo, fue que nosotros nos dimos cuenta que algo hubiera explotado. ¿Me entienden? Porque eso fue, yo decirle que se movió la tierra, esto se movió todo, se movió por aquí. Nada más tengo que ver que se fue ese edificio abajo entero. Con ese edificio ahorita, el tipo de explosión que fue en la Constitución, el impacto de aquí en la Constitución llegó, hubiera un par de casas que se afectaron, el banco, la panadería de la esquina, se le fueron todos los cristales. Cuando usted escuchó esa explosión, ¿qué hizo después? Échame a un lado. Me aguarecí en una esquinita y me paré. Pues yo andaba en una pasola, yo venía en una pasola, me paré porque todos los lámbres estaban cayendo. Entonces yo lo que hice fue que me metí en una galería en la esquina y me aguarecí un poco allá, a ver hasta qué era lo que estaba pasando. Entonces yo miré, cuando miré, vi el humo, la humacera que subió. Y vi a la gente corriendo, entonces fue que yo me di cuenta que hubiese explotado algo. Entonces cogí para acá. ¿Y usted vive por esta zona o conoce a alguien del lugar? Claro, yo soy de aquí de San Cristóbal, yo vivo en la papilla, pero soy de aquí de San Cristóbal, ¿me entiendes? Y tengo un negocio allí adelante que brego con celular y cosas así que eso, uno no sabe ni qué decir. Porque acá nunca había sucedido algo así. ¿Y el negocio resultó afectado? ¿Usted no ha podido cruzar por ahí todavía? No, no se ha podido entrar para allá todavía. No se ha podido cruzar, todo está bloqueado ahí, hasta ahora. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos aquí al diputado Eddie Montaz, que una vez ocurrió el siniestro, se acercaron a la zona del desastre y nos va a contar hasta el momento las informaciones que tiene del levantamiento que han hecho las autoridades, que ustedes sí manejan. Cuéntenos. No, primero que como sociedad nos sentimos consternados con lo que sucedió hoy. Además de eso, mi solidaridad con las víctimas. Hemos visto, estamos frente a lo que se presume. Desde aquí no nos podemos acercar por un tema de seguridad a varios cadáveres que estamos esperando. El INASIF, un hecho que ocurrió cerca de las 3 de la tarde hoy y toda la sociedad ha estado consternada con este tema y lamentamos básicamente los hechos. Hasta ahora tenemos informaciones de las autoridades competentes que se registran cerca de 30 personas heridas en los diferentes centros de salud. En el hospital Juan Pablo Pina hay unas 15 personas, en Grumet, un centro que está muy cerca, hay unas cuantas personas. Hay otras personas en la clínica de San Cristóbal y otras en la clínica de Ventancur que es cerca. Lo sucedido hoy nunca había pasado en San Cristóbal, por al menos que yo sepa. El impacto de esto ha sido, cuentan, superior al del polvorín de aquella vez. Hago un llamado también a las autoridades competentes a que declaremos este perímetro de emergencia porque las ondas expansivas no solamente afectaron esta zona, sino que esto es una zona eminentemente comercial y hay otras zonas cerca de viviendas, los cristales rotos y demás. Entonces, al margen de salvaguardar esas vidas que ya están en emergencia, lamentar esos temas que tenemos también, hago un llamado para que declaremos emergencia y protejamos el perímetro por lo que puede suceder con los temas de los saqueos y demás ya por los efectos materiales que trajo este tema. Señor, estoy aquí. Gracias, gracias. Tenemos, esas fueron las declaraciones del diputado Edi Montaz, que yo me encuentro aquí. El siniestro ocurrió específicamente en la calle Padre Ayala y yo estoy en la intersección con la calle Jesús de Galíndez. Una vez uno entra aquí, chicas, esto es desolador. Esta es una zona muy comercial, tal y como dijo Edi Montaz, pero todos estos negocios están cerrados. Es como si tuvieran meses cerrados y llenos de polvo, llenos de escombros, las calles aquí irreconocibles, los cristales en el suelo, letreros en el suelo también. Más adelante vamos a tener más imágenes de todo eso. Y también aquí ahora mismo hay pocas personas en este círculo donde me encuentro porque agentes policiales armados estaban evacuando toda esta zona a unos 300 metros a la redonda para evitar que ellos estén en peligro debido a que hay una posibilidad de que una válvula de gas esté en peligro. Por eso están evacuando a todo el personal, aunque ellos aún se encuentran, a todas las personas, aunque ellos aún se encuentran a un paso de las cintas de precaución. Aquí nosotros vamos a permanecer aquí en la intersección de la calle Padre Ayala con Jesús de Galíndez, llevándole todo lo que ocurra aquí en este lugar, en la zona cero. Yo me encuentro a unos 10, 15 metros de donde ocurrió la explosión. Por el momento, chicas, es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al set de noticias.